cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Bueno, pues espero que ustedes también ya estén listos con la información, acerque su tacita de café o lo que tenga ya la mano. Soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Iniciamos con la información de México, Tamaulipas y Nuevo León. Antes le voy a dar el tipo de cambio del dólar y peso mexicano. Hasta la madrugada de hoy eran 17 pesos con dos centavos, 17 con dos centavos por un dólar. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. Tiene una duda? Vaya a nuestro portal. Quédese con nosotros. Iniciamos. Amigos, hoy es viernes cinco de enero. Mañana es el día de los reyes magos, pero eso no significa que no podemos empezar a comer la rosca desde hoy. Fíjese que curiosamente en esta fecha se está celebrando también el día de la crema batida y lo conmemoramos con la víspera de reyes porque es una excelente combinación con el roscón de reyes. Si usted nunca lo ha probado, hoy es el día para intentar esta deliciosa combinación. En México, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío 24 se desplazará sobre el norte del territorio nacional. Este frente se va a caracterizar por unos vientos de cincuenta a setenta kilómetros por hora, además de lluvias para varios días. No se pierda nuestra sección del clima para informarse de todo este pronóstico del tiempo. Escuche usted, nuestro economista Alberto González Carán nos comparte la siguiente información. En México, durante el periodo dos mil dieciocho al dos mil veintitrés, el país registró un ingreso petrolero de uno punto ochenta y un billones de pesos. Billones. La economía mexicana experimentó un gran crecimiento del siete punto ochenta y tres por ciento. Qué barbaridad. Habían dicho que esto nunca iba a suceder. Ahí lo tenemos. Se ha posicionado como la tercera economía a nivel mundial. México en el periodo de enero del dos mil diecinueve a septiembre del dos mil veintitrés. Felicidades. La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, amplió su ventaja sobre su competidora principal, Xochitl Galvez, para finales del año que acaba de terminar dos mil veintitrés. Sheinbaum se colocó con veintidós puntos arriba de Xochitl, teniendo una preferencia del cincuenta y dos por ciento por parte de los mexicanos. Muchísimas gracias, amigos, por siempre, todos los días les digo lo mismo, pero es que es la verdad. Les mando un saludo para toda la gente que también está escuchando este noticiero en su teléfono a través de la radio que tenemos en cincuenta y dos. En el estado de Tamaulipas, al menos 60 migrantes quedaron varados en la orilla del río Bravo después de intentar cruzar ilegalmente desde Matamoros. A pesar de llevar tres días en el lugar, no han logrado cruzar la cerca de seguridad hacia los Estados Unidos. Esto porque el Instituto Nacional de Migración está implementando estrategias para evitar el cruce ilegal. En Reynosa, Tamaulipas, bueno, la conocida cuesta de enero ha obligado a que haya un aumento de empeños por parte de las familias. De acuerdo con las casas de empeño, las personas están usando sus regalos de Navidad para sobrevivir el inicio del año. Sin embargo, el valor de los artículos puede decaer hasta un 30 por ciento al acudir a empeñarlos. Por ejemplo, un equipo de sonido de cuatro mil pesos, usted podría obtener, al ir a empeñarlo, solo mil quinientos pesos como préstamo. Momento de ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos enseguida. No se vaya. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631 9100. Villeda y asociados. ¿Sabías que en nuestro noticiero tenemos promociones para que acudas gratis a ver artistas importantes, obras de teatro, conferencias y más? Bueno, pues los vamos a invitar a nuestro noticiero y para que no se lo pierda, le vamos a decir los horarios. Nueve de la mañana, una de la tarde, cinco de la tarde y nueve de la noche. Ahí usted nos podrá escuchar a través de nuestra radio o vernos a través de la televisión. Por radio y televisión, solo tiene que ir a cincuenta y dos televisión punto com y usted va a ver dos alternativas, radio o televisión. Usted escoge, gana boletos, asiste y diviértase con los mejores espectáculos. Estamos de regreso con la información, vamos a seguir adelante. En el estado de Nuevo León se registró un ataque armado en una vivienda de Monterrey en donde un abogado perdió la vida. La víctima no fue identificada, pero al menos otras ocho personas estaban en una reunión cuando una camioneta empezó a disparar contra la casa. El abogado fue alcanzado y murió en el lugar, mientras que otra segunda víctima fue llevada al hospital universitario. Continuaremos con esta información en nuestro portal digital cincuenta y dos televisión punto com. En el municipio de Apodaca, Nuevo León, un conductor fue asesinado presuntamente por estar mal estacionado. Sí, así como lo escucha, según las autoridades, cinco individuos se acercaron a la víctima y le pidieron que moviera su auto. Al ser ignorados, el sospechoso le disparó y se retiró. Afortunadamente, la policía logró encontrarlo después de una investigación. Fue puesto ya a disposición de la fiscalía para que enfrente la justicia. Comento que la información relevante que aquí le proporcionamos es investigada por nuestro grupo de producción de noticias. Queremos, por supuesto, agradecerle a usted que todos los días viene y nos saluda. En el municipio de Allende, un camión cargado con tierra perdió el control y se volcó en plena carretera cadereita. A pesar del accidente, el chofer no sufrió heridas. Los daños solo fueron materiales. Las autoridades de protección civil advirtieron que el pavimento estaba mojado. Era una curva descendiente, por lo que se les pide a todos los conductores que tengan mucho cuidado. Entramos a la sección de alerta Amber con nuestra compañera Verónica, a quien escuchamos siempre con mucha atención. Adelante, te escuchamos. Hola, Lina. Entramos a dar la información de la alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Vamos a corte comercial. Es muy rápido. Regresamos para darle pues algunas notas que usted seguramente está esperando. Ah, este caso está fuerte, pero no nos vamos a dar nada. Hay que seguir con lo del quiropráctico. Uy, uy, uy. No, hombre, este caso ya lo tiene ruin. Mejor si hay que darles todo porque si no nos verá mucho peor. Creían que se saldrían con la suya. Se equivocaron. Sí, te van a pagar por lo que te mereces por tu accidente. Si te chocaron y quieres que te paguen lo justo, háblame a mí. Yo voy a estar contigo desde el principio hasta el final del caso. No cobramos si no ganamos. Yo soy el abogado Ruy Mireles. Te chocaron, yo te defiendo. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071. O visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Salinas Flores y Asociados. Firma Internacional. Prestadora de servicios legales, contables y administrativos. Abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados. Una firma. Todos los servicios. Como están estos días que de repente hace frío, hace calor o llueve poquito. Bueno, pues que mejor que usted conozca lo que viene relevante en la cuestión del clima. ¿Qué le parece si vamos y nos enteramos cómo está? Vamos a presentarle también las gráficas semanales. Están actualizadas para que usted esté al pendiente. Veamos cómo estará el clima este fin de semana. En el estado de Tamaulipas, estará fresco y principalmente soleado, sin lluvias para el resto de la semana y con temperaturas mínimas de 4 grados, yendo a los 31 grados. En Nuevo León, los valores en el termómetro irán de los 4 grados como mínima a los 24 grados como máxima y tendremos un clima fresco y principalmente seminublado sin lluvia el resto de la semana. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué nos tiene preparado en la cuestión deportiva nuestro compañero Víctor Ortiz. Gracias porque nos está siempre poniendo al corriente en lo que se trata pues esta cuestión deportiva. Son muchos deportes los que maneja. Muchas gracias. Gracias. Hola Lina, ¿cómo estamos? Ya por fin viernes, por fin fin de semana. ¿Qué te parece si nos vamos con los deportes? Está por arrancar la temporada de la Liga Mexicana de Soul Ball Femenil. Pues el equipo de sultanes de Monterrey que se están participando en la primera temporada de esta categoría que va a iniciar con una nueva etapa profesional. El grupo femenil de equipos sultanes al mando de Nancy Prieto vienen sosteniendo prácticas a doble sesión con el fin de estar al 100% y óptimas condiciones para cuando inicie esta nueva temporada. Las chicas de los sultanes van a iniciar como locales en el Estadio Móvil Super el 25 de este mes en curso recibiendo a Águila Femenil de la Serie 2 partidos de acuerdo al rol oficial juegos emitidos por la Liga Mexicana de Béisbol. Y en más noticias regresa el hijo pródigo Chicharito Hernández da el sí a las chivas. El atacante no seguirá con el Galaxy en la MLS y que ofensó que quiere volver a casa. Pues soltó la bomba de que el Chicharito aceptó la oferta del Guadalajara para regresar a la Liga MX después de casi 14 años. Cabe destacar que Dick tiene una gran amistad con el futbolista de 35 años e incluso esta relación ha sido expuesta públicamente de esta misma transmisión que se hizo por ahí en una página de deportes. Pues ahí está el Chicharito próximamente ya está casi casi llegar a las chivas. Está al 100% después de la ruptura del ligamento cruzado que sufrió en junio del 2023. Y en más noticias el día de ayer se hizo el anuncio oficial de FC Browsley presenta al nuevo entrenador en jefe Nissan Nation para la temporada de primavera. Buena suerte al tremendo Carlos del FC de allá de Browsley, Texas señores presentándose para la nueva temporada primavera. Bueno Lina eso es lo que tenemos en los deportes regresamos al estudio para Canal 52 Televisión informó Víctor Ortiz y ¿saben qué? ¿Qué ruede el balón? Hemos llegado a la sección de salud ponga mucha atención vamos a revisar algunos temas importantes para nuestro físico y nuestra salud mental. El segmento de salud es patrocinado por Hospital Santander siempre hay un mejor mañana. Lo que comemos y la hora en la que nos alimentamos es muy importante para nuestro cuerpo de acuerdo con varios estudios cenar al menos dos horas antes de acostarse puede reducir riesgos de obesidad diabetes y cáncer además digerir la comida temprano permite una mejor regulación del azúcar en la sangre la cena temprana también beneficia a quienes sufren de reflujo Hola Lina ¿Sabías que el té de palo azul ha sido usado por muchos años como remedio natural para combatir algunas enfermedades relacionadas con el riñón entre ellas están en mejorar la condición de nuestro organismo cuando se sufre de artritis evitar evitar la aparición de piedras en los riñones o incluso ayudar a controlar el nivel de azúcar en la sangre el palo azul puede ser gran fuente antioxidante sin embargo recuerda que antes de consumir cualquier remedio casero o natural para tratar enfermedades y aficiones es necesario que consultes con un profesional de salud para que este te guíe en el tratamiento de tus enfermedades y explique cuál es el tratamiento adecuado para sí mismo es recomendado tomar una taza en ayunas para mejores beneficios vengan conmigo a descubrir las últimas novedades en el mundo del espectáculo del entretenimiento porque está interesante algunos se hacen unos chismes y otros se hacen unos chismes sotes el actor Roberto Palazuelos anunció en redes sociales el fallecimiento de su padre Roberto Palazuelos Rosenwald a los 83 años de edad en mensajes emotivos el diamante negro como se le conoce se despidió agradeciendo por la vida y expresando su amor mencionando la delicada salud de su padre debido a un cáncer descansa en paz tenemos como siempre en nuestra sección de Reynonza fotos hermosas o Macal en fotos hermosas recuerde tomar la foto colocarla en Facebook en alguno de los dos grupos en esta ocasión Oscar HR nos comparte esta increíble fotografía en donde vemos los rayos del sol atravesando una nube una increíble fotografía y un increíble atardecer muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y compartirla con más gente para que goce de esta fotografía hemos llegado al final de nuestro noticiero amigos agradecemos su atención lo invitamos a seguir haciendo comunidad con nosotros en 52televisión.com recuerde están todas nuestras redes sociales ahí están apareciendo en pantalla 52televisión web así nos puede encontrar soy Lina Rodríguez muchísimas gracias hasta la próxima pásenla muy bien Música 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 Música